¡Hello! Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo de aquí Si todavía no lo has visto, pues no sé a qué esperas Corre a verlo porque si no, no tiene sentido que estés viendo este vídeo comentario No vayáis porque os vamos a explicar un concurso muy especial que tenemos con esta canción En el que queremos que todos vosotros participéis Se hacen un tontería Lo primero de todo, pues si os ha gustado el vídeo, pues compartidlo por... Todas las redes sociales Y dale a like Y suscríbete a todos nuestros canales A todos nuestros canales Los tenéis todos aquí en la caja de descripción Y os vamos a explicar el concurso que queremos preparar Que nos hace mucha ilusión La verdad que le hemos puesto, yo creo que muchísimo cariño a esta canción Yo me estoy intentando poner serio, pero ellos no Ellos son bien Dios mío, el pelo Qué cabrón Esto queda muy bien Esto déjalo, que esto mola No me puedo concentrar Venga, ya, ya Si os ha gustado, pues eso, compartidlo Eso ya lo has visto Como lo habéis visto, el vídeo es sencillito Simplemente estamos ahí, pues interpretando la canción Pero como habéis podido comprobar, si paráis atención a la letra Es una letra que habla, pues, de algo que... ¿A quién no le ha pasado, no? Te metes en un tren o en un autobús Si, ven y vas a alguien que dices... ¿Qué pasaría si...? Y entonces ya te imaginas que cómo sería tu mirada con esa persona La imaginación se dispara... Si, y todas estas cosas que... Y además, te mira, te sonríe... Si, ese juego de mirada... ¿Ves esas cosas que le pasan a todo el mundo? ¿Sabes? Sí, a todo el mundo O a mí no me ha pasado Que después siempre acaba igual De la forma que acaba la canción también Es una canción que se presta a hacer un videoclip Pero nosotros no hemos querido hacer ese videoclip Porque queremos que lo hagáis vosotros Queremos que realicéis el videoclip de esta canción Lo podéis hacer como queráis Con fotos, con dibujos Dibujos, grabando en el tren Cuidado con no pagar el billete ¡Ojo! No os lo recomiendo Pero podéis hacer lo que queráis Mel tampoco Tenéis que pagar el billete Mel tampoco os recomienda ¿Qué tenéis que hacer con ese vídeo? ¿Lo subís a un canal de YouTube? ¿O al vuestro? ¿O a vuestra cuenta? No hace falta que seáis youtubers ni nada Y luego nos mencionáis Ya sea en Twitter, en Facebook O si lo queréis enviar a info.abeljazz.com Todos nosotros lo vamos a ver Todos los vídeos Y entre todos... Elegiremos el que más nos guste Bueno, elegiremos tres Ah, es verdad Ah, bueno, sí, cierto Que es que mira, yo no me entero Yo se entera el mejor que yo Vamos a elegir a tres El tercero y el segundo mejor Obtendrán los siguientes premios Estas estupendas camisetas de Abel Jazz Y el disco recopilatorio Con todas las covers y música original Que hay aquí ganar Y el ganador Además de estas fabulosas camisetas Y este super CD También recibirá El libro de Bloggernau 3 Donde me ha colaborado Haciendo una de las... Un relato muy bonito Muy bonito, eh Yo no me lo he leído Pero de verdad Con todas las letras Pero con todas las letras Con la A, con la B Buah Yo creo que están Todas Oye, parece broma ahora Pero antes No, en serio Y además El vídeo ganador Será subido a nuestros canales La canción la podéis descargar En todas las plataformas digitales Que conocéis iTunes, Spotify, etcétera Pero además Si no tenéis De aquí Podéis acceder a mi página web Y desde allí podéis descargarla Gratuitamente Hacéis a música Le dais a download Solo tenéis que poner Cero euros Y recibiréis un email Con la descarga directa Así que no tenéis excusa de Ah, es que no puedo conseguir la canción La canción está ahí para vosotros No sé No sé qué más ofreceros Espero que os guste mucho la iniciativa Y que empecéis ya a hacer vuestro vídeo Lo valoraremos todo Desde la originalidad Las ganas que le pongáis Hombre, los medios Si tenéis muchos medios O no tenéis muchos medios No es lo más importante Pero bueno, que yo qué sé Por ejemplo Spielberg Que me llamó el otro día Y me dijo Oye, yo puedo participar Y tal Dije, hombre A ver Puedes participar Va a ser un poco tal Pero claro Si al final Spielberg participa Pues igual gana Spielberg Tú haces Que no Que sí, que sí Que no seas mala A ver Que no Vosotros hacedla Que me ha quedado muy bien Bueno, espero que haya quedado claro Nos hemos explicado Es que es muy difícil Hacer un videoblog Es que le estaba entretenido Con estos personajes Me los quiero mucho Ahora mismo los matabas A ver el idea Va, despide tú el vídeo Yo Pues bueno chipirones Hasta aquí el videoclip de hoy Si os ha gustado Haced clic en me gusta Suscribíos al canal de Abel Si no lo habéis hecho Y compartir el vídeo Por todas las redes sociales Y a ser buenos Que quedamos pocos Suscríbete a mi canal ya Suscríbete 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 Subtitulado por Jnkoil